Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de la serie de Ingeniería de Soto Hoy vamos a hablar de los diagramas de secuencia Ya en un video anterior había hecho alguna introducción al respecto, una introducción en general Pero hoy vamos a profundizar más en el tema De todos modos voy a introducir un poco más el tema antes de entrar en la materia Entonces teníamos como base esta parte de acá, lo que hemos llamado la especificación del caso de uso Aquí tenemos los datos generales de ese caso de uso Es decir, tenemos su identificador, su nombre, su descripción, las pos y las pos condiciones Aquí podemos decir que va el flujo normal de eventos Y aquí tendríamos el flujo alterno, o los flujos alternos mejor Y las excepciones Posiblemente también podamos tener aquí Podríamos tener allí Un bocado Apoyando el caso de uso Y aquí Aquí tenemos un texto En fin Tenemos el bocado En screenshot de una pantalla Relacionada con este caso de uso Nosotros de allí Pudiéramos Pudiéramos Pasar A El análisis Veamos que esto todavía hace parte de los requerimientos Y aquí ya pasaríamos a una parte del análisis En el análisis Ya en otro día anterior Hemos visto Que tendríamos Los diagramas De clases del análisis Y De estos Elementos Es que vamos A obtener Los diagramas De secuencia Que es el tema de hoy Estos diagramas De clases del análisis Vemos un poco Estos diagramas De clases del análisis Son diagramas Estructurales Nos dan la estructura Del sistema Podemos de alguna manera decir Que es una estructura Estática ¿De dónde ha salido esto? Pues ha salido De analizar La especificación De los casos de uso Lo que tenemos De aquí de información Pero esto es un diagrama estructural Nosotros lo que identificamos aquí Son clases Es claro Que cuando nosotros analizamos Los casos de uso Pues obviamente Uno lee aquí Y lo que está leyendo Aquí Generalmente Viene de los escenarios Del caso de uso Que yo estoy Analizando Y allí voy a encontrar Muchas veces Esos objetos Definidos La abstracción De estos objetos Son las que me dan Las clases Hay una muy Ya unas que hemos definido Que son las clases De interfaz Y las clases de control Que son las abstracciones De estas Que están aquí Pero lo que vamos a identificar Aquí muchas veces Es Los objetos Que están allí Y los abstraemos En clases de entidad Pero también Identificamos Esas relaciones Que ya Existen O que aparecen Cuando En la narración Que estamos haciendo Aquí en la descripción Del caso de uso Decimos O detectamos Que hay una relación Entre uno y otro Los diagramas de secuencias Ya son las seis diagramas No estructurales Sino diagramas dinámicos Diagramas de comportamiento Del sistema Así como aquí tenemos Clases Lo que vamos a ver Es que Lo que encontraremos Aquí Son objetos ¿De dónde son objetos? Pues Obviamente De Son instancias De estas clases De acá Son instancias De estas clases De acá Entonces Los diagramas de secuencias Generan comportamiento Es decir Generan Funcionalidad ¿Cómo los objetos Se relacionan entre sí? Para solucionar El caso de uso Que tenemos Definido En esta parte Entonces Este es el tema Que nos corresponde Vamos a pasar Entonces A estos De apoyos Para entender Un poco más A lo que Estoy refiriendo Los diagramas de secuencias La idea es que Ya nosotros Hemos elaborado Diagramas de clases Por cada caso de uso Pero el modelo De análisis Nos va a ayudar A describir Cómo son las iteraciones De los objetos Cómo son las iteraciones De los objetos Para Poder Llevar a cabo La funcionalidad Que el caso de uso Me está Representando Me está Describiendo mejor Esto al final Me va a llegar A la Asignación De responsabilidades Es decir De funciones A las clases De análisis Que yo tengo Ya definidas Pues digamos Las iteraciones Son muy utilizadas Como ya lo habíamos dicho Ya me van a dar La parte de funcionalidad Del sistema Como vemos aquí El comportamiento Del sistema Vamos a ver Que Esto se va a ver Reflejado En que Los objetos Del sistema Se Hacen O se Hacen Llamada A Método O se envían Mensajes Que básicamente Estos mensajes Son de dos tipos En estos mensajes Yo puedo Tener Un momento Aquí yo Board Entonces les decía Que en estos mensajes Digamos que yo tengo Un objeto Aquí No vamos a ver En más detalles Pero Como vemos Que yo tengo Un objeto Aquí Y aquí Tengo otro objeto Y entonces Este Le envía Un mensaje A este Para que este Haga algo Con este mensaje Le da un mensaje Esto Mensajes Son de dos tipos O hago un llamado A un método O sea Lo que le está diciendo Este señor A este Es Haga esta función Que esto sería Un llamado A un método O Lo que le puede decirle Es Que Cree una instancia Nueva De este objeto O este le puede decir A otro Sabe que Crece Necesito una instancia Suya Un objeto De la que Hace La que Sera Entonces aquí Se crea una instancia Ya lo vemos En más detalle Pero quería Enfatizar En esa parte Entonces Hay dos tipos De diagramas De interacción Que son Los diagramas De secuencia Donde el énfasis Es en la secuencia De los mensajes De la orden En que se envían Los mensajes Y los diagramas De comunicación Donde seguimos Con el énfasis En la estructura Y como Se relacionan Estos objetos Que hacen Parte De esta estructura Que son Instancias De la clase Para Solucionar El caso De uso O para Dear a cabo El caso De uso Bueno Nos interesan Sobre todo Los diagramas De secuencia Vamos a ver Que el diagramas De secuencia Tiene Dos dimensiones Que es La vertical En el cual Me refleja El tiempo El orden En el cual Se ejecutan Las acciones Y La horizontal Que son Las instancias De los objetos Y ahí no hay Ningún orden Es decir Yo vamos a mirar Que hacia allá Y hacia acá Es donde Voy a interpretar Yo los diagramas De secuencia Hacia acá Hacia la parte Inferior Me va a estar Dando la temporalidad El tiempo Y de alguna manera La secuencia De pasos Y hacia Este lado De aquí Ya aparecen Los objetos Que Se están relacionando Y se están enviando Mensajes entre sí Para Realizar el caso De uso Si Bueno Debemos De recordar Que un objeto Es una instancia De una clase Y en particular Para lo que nosotros Tenemos aquí Nos interesan Dos cosas Primero La identidad Que tiene Ese objeto O sea Quien es el objeto Y los valores Y los valores Que tiene En el nombre De esto Se representa Con un rectángulo Ya más o menos Había hecho un dibujo Con el nombre De el objeto Y la clase Que pertenece Y Los valores De los atributos Es decir Bueno ya lo tengo aquí Más bonito Aquí tenemos Por ejemplo Que Tenemos El ejemplo Del capital Del departamento Que es la Y Y tenemos La clase Municipio Y tenemos Los datos De Nombre de Manizales Extensión Habitantes Etcétera En particular Nosotros Nos interesa Resumir Entonces Podríamos decir Que el que más Vamos a utilizar Es el que aparece Aquí a la izquierda Que básicamente Es Perdón Que básicamente Es El nombre De la clase A que pertenece Lo demás Es Opcional Pero no olvidemos Igual Si lo necesitamos Pues lo podemos Poner ¿Qué elementos En los programas De secuencia? La primera Es la línea De vida Que me está Diciendo Que Este objeto Va a estar Participando En todo El proceso Mientras Este Estatulado La línea De vida De De ese Objeto Veamos Un poco Más Acá Es decir Si nosotros Tenemos Por aquí Un objeto De una clase Cualquiera Los objetos Son dinámicos Existen Entonces Lo que estoy diciendo Aquí Es que Durante Mientras Esta línea Este Es porque Este objeto Está Participando En esta Interacción O sea La línea De vida Está ahí Vivo En la interacción Cada vez Pero eso Lo que me quiere decir Que Durante Esta línea Este Activa Aparezca Es porque En este Tiempo De secuencia Este objeto Va a estar Allí Esperando Participar O participando Del Diagrama De secuencia Luego Esta parte Podemos ver Que un objeto Por ejemplo En este caso Un objeto Entidad Pero un objeto De frontera Bondar en inglés Le está enviando Un mensaje Que es un método A el objeto De la clase Contrú Le está Indicando Perdón Que verifique Una seguida Entonces Eso que estamos Viendo allí Es un mensaje ¿Ok? Eso me está Decidiendo Que Eso me está Decidiendo Que el objeto Bondar Le está Indicando Al objeto De registro Paciente Que no Que haga Esa Acción Vamos a Mirar un poco Más Aquí Y how Bueno, aquí es muy importante que cuando un objeto recibe un mensaje, esto implica que ese mensaje generalmente va a ser un llamado a que este objeto ejecute el método. Entonces aquí le estamos diciendo al objeto de la clase registro paciente que ejecute un método que debe tener, que lo pudimos haber identificado cuando hicimos y llegamos a la secuencia. Si no lo hicimos, pues este es un método donde puede aparecer para que sepamos que ese objeto debe llevar a cabo, que esa clase debe implementar ese método. Generalmente vamos a ver que en el diagrama de secuencia, aquí volvamos a esto, en el diagrama de secuencia vamos a ver que normalmente aparece un cuadrito. Que me da indicar que durante este lapso, este método se está ejecutando. Lo que dice aquí es el cual, el tiempo en el que está indicando que ahí está trabajando, este objeto de aquí está trabajando en darle respuesta a este mensaje que le está llegando y que es básicamente un objeto de la clase X. Bueno, es posible que el método me retorne un mensaje, es decir, me retorne una respuesta al mensaje que ha sido enviado, o sea, que venga acá. Eso es lo que estamos especificando aquí, en el paso 2, que es la respuesta a verificar cédula. En este caso puede ser que sí está correcta o que está incorrecta. Dice que además empieza a aparecer el orden, la tenemos en el número 1 y también que es el primer paso, verificar cédula. El segundo paso es que el objeto de la clase de registro paciente devuelve un mensaje, la respuesta. Como estamos todavía en clases del análisis, vamos a ver una primera visión de los diagramas de secuencia, pero cuando veamos el diagramas de secuencia del diseño, ustedes me dan un poquito más de información. Ya lo habíamos dicho antes, un mensaje de este objeto a este otro puede decir, crea una instancia. Entonces aquí comienza su linea de vida, este objeto puede crear una instancia de la clase 3. Un objeto de la clase 2 puede crear una instancia de la clase 3. Bueno, vamos a dejar este video aquí y los espero en el próximo video donde vamos a ver cómo se elaboran estos diagramas de secuencia una vez entendidos.